Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a una edición nueva de Luisitec, Luisito Tecnología. Su fuente más confiable, más fiable, con menos errores en el universo tecnológico. Un placer, claro que sí, un placer estar una vez más con ustedes. En esta ocasión estoy, no puedo decir tan emocionado, pero sí estoy intrigado. Lo que me provoca tener este producto, esta maravilla en mis manos, no es tanto una expectativa, pero sí una curiosidad. De por qué y cómo es que un teléfono de verdad, tan costeable, incluso me voy a atrever a llamarlo económico. Es un teléfono económico, de muy, muy buen precio, accesible. ¿Cómo es que un teléfono así puede ser tan impresionante como promete? Tengo en mis manos, claro que sí, el Xiaomi Poco M3 de 128 GB. Este dispositivo móvil, que cuenta también con dual SIM, tiene un precio, amigos, amigas, escúchenme bien, en tierras mexicanas, de 3,500 pesos mexicanos. $175 dólares. Este bebé más que costeable promete tener tres cámaras traseras, una de ellas de 48 megapíxeles y una delantera de 8 megapíxeles. Nada mal. E incluso se le puede ampliar la memoria hasta 512 GB. De verdad, es muy costeable y siempre, siempre me vuela la cabeza Xiaomi cómo es que con precios tan accesibles casi siempre logra impresionarnos, ¿ok? Casi, casi logra sorprendernos. Entonces, ahí la razón de mi intría. ¿Será que el Poco M3 va a lograr sorprendernos como en la mayoría de las ocasiones lo ha hecho la marca china Xiaomi? Eso es lo que vamos a averiguar. Comencemos con nuestro siempre viable, siempre confiable, siempre irrefutable. Pues bueno, comencemos con esto. A ver, acá una observación interesante. Podemos leer que aquí dice Poco M3, with easy access to the Google apps you use the most. Con acceso fácil a las apps de Google que usas más. ¿A qué se referirá con esto? Según yo, este teléfono viene con Android. Vaya, no tiene la maldición del Huawei que les quitaron el sistema operativo. Pero este enunciado me llamó la atención. No lo sé, lo averiguaremos en breve. Ok, la caja es amarilla. Ahí les va. ¿Por qué? Porque yo pedí el Poco M3 de color amarillo. Entonces me gustó muchísimo el detalle. Que de verdad todo es amarillo. Eso está muy bonito. Ok, la cajita, miren esto. Acá de venir me imagino como el instructivo, tal vez los cables. Lo abrimos en breve porque ya quiero ver el teléfono. Estoy muy ansioso. Este es el móvil como tal. Podemos ver que en efecto es todo de color amarillo. La verdad está muy bonito. Está bello, está precioso. Vamos a quitarle este plastiquito. Ajá, ajá. El tamaño está, guau, está grandecito. No sé por qué por su nombre así de que Poco. Yo me imaginaba que iba a ser pues chiquito, ¿no? Como de Poco Tamaño. Pero no, no, no. Este tiene un muy, muy buen tamaño. La parte trasera, a ver, vamos a ver cómo les puedo hacer notar. Es como, está muy cool porque es como antiderrapante, de verdad. Es como rasposito aquí atrás. Se siente un poco como si fuera una textura como de piel. Claramente no lo es, ok. Claramente es plástico. Pero esa es la sensación que te da. De verdad está muy bonito. Me gusta mucho que se lea aquí el Poco. En sí el diseño está bonito. La verdad está muy lindo. Y el tamaño, a ver. Miren, vamos a compararlo por ejemplo con mi iPhone. iPhone 12, ok, el grande. Es del mismo tamaño, ok. Es igual de grande, wow. Está, no, no, no. Está muy impresionante. Sí, estoy muy intrigado. Tenemos aquí, obviamente, las tres cámaras. Tiene entrada de audífonos. Eso está curioso. Eso ya rara vez un teléfono lo trae. Pero la verdad se agradece que lo traiga. Es como, brother, ¿qué te cuesta ponerle uno ahí en caso de que se me descompongan los inalámbricos? O quiero usar los de cable. Entonces se agradece que tenga la entrada de audífonos. Y, bueno, obviamente se carga con USB-C. Por aquí, ah, nos incluye funda. Eso me encanta de los Xiaomi. Bueno, de los teléfonos chinos en general. Los Huawei también suelen hacer eso que te incluyen una funda. No sé. Es como se agradece. Compañías como Apple, ya ni el cubito cargador te incluyen. Y estos brothers, mira, está tu fundita para los rayones. Entonces está cool. Aunque yo, la verdad, lo voy a dejar sin funda porque me da a entender como la textura del teléfono que no es fácil de romper, ¿eh? O sea, no es como... No sé. O sea, de que si aguanta sus golpes. Eso es al menos lo que me da a entender, ¿ok? Lo que intuyo tan solo de sentirlo. Y en el resto de la caja viene... Ok, claro que sí. Te viene... Esto ya está vacío, ¿ok? Es pura caja. Te incluye tu cable, ¿ok? De carga rápida, USB-C. Y tu cubote. Que a ver, esto la verdad no me encanta. De tanto Huawei como Xiaomi. Que siempre te incluyen un cubote, pero de verdad grosero. De que grandote. A ver, supongo que debe ser por la carga rápida y demás. Pero es muy estorboso. Más que emoción, les digo, era una intriga. Pero ya viéndolo en mis manos y sintiéndolo, que de verdad se siente lindo. Un teléfono de 170 dólares se siente así de lindo. Se ve tan bonito. Ahora sí creo que ya, miren, tienen mi atención. Tenían mi curiosidad. Se han ganado mi atención. Vamos a cargarlo y vamos a poner a este bebé, al Xiaomi Poco M3. A prueba. Ya ha sido probado nuestro amiguillo Poco M3. Y déjenme les digo, de poco no tiene mucho. Yo lo llamaría el Xiaomi bastante. Porque guau, qué curioso e impresionante, de cierta manera, telefonillo. Lo diré de esa manera. A ver, siempre y cuando consideramos constantemente que es un teléfono de 170 dólares. Cualquier cosita, cualquier detalle que le encuentras es como, es un teléfono de 170 dólares. La cámara, la verdad, no es brillante. De hecho, está lejos de ser brillante. Pero es un teléfono de 170 dólares. Tiene muchas curiosidades. De verdad, muchas curiosidades que no esperarías en un teléfono. De una gama, a ver, es gama media, pero de un precio como gama baja. Aquí les van algunas de las que me llamaron más la atención. Número uno. Este teléfono tiene reconocimiento facial. Ok, y bastante veloz. Podemos verlo aquí. Ok, ahí me está detectando la carita. Ahí está. Ahí ya me agarró. Y miren, lúcale, lo desbloqueo. Ahí está. Otra manera de desbloquearlo es con tu huella, ¿no? Con tu huella. Yo puse mi dedo pulgar. Entonces, luego, luego le pico. Y ya luego, luego se desbloquea. Que, hablando de la seguridad del teléfono. Me flipo. Que en este móvil puedes esconder aplicaciones. Yo no había visto algo similar en un teléfono tan, de verdad, tan barato. Y miren, funciona de esta manera. Te vas al menú principal de todas las aplicaciones. Y vas a darle dos veces rápido para acá, ¿ok? O sea, tu dedo para la derecha. Y miren. Nos manda a esto de los íconos de aplicaciones ocultas. Entonces, esto yo le puse que quiero protegerlo con un código, con una contraseña adicional. Le puse que fuera de estas que pintas en la pantalla. Entonces, yo puse una L, ¿ok? L. Y ¡boom! Lanza las aplicaciones que escondí, ¿no? Bueno, escondí aquí unas bien X, ¿no? Calculadora, brújula y un jueguito. Pero, a ver, tú puedes esconder lo que sea. Puedes tener la mismita receta secreta de la Coca-Cola aquí. Y no se va a encontrar. Porque de igual manera puedes proteger fotos, videos, documentos, notas. Otras aplicaciones en específico. Por ejemplo, puedes ponerle que cuando abres YouTube. Tienes que ponerle una clave. Cuando abres Instagram. Entonces, reduce este riesgo de, mmm, se me cayó el teléfono de la bolsa y estaba desbloqueado. Entonces, oh, si alguien lo recoge ya tiene acceso a todo. No, 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 no. Brother, alguien lo recoge y va a tener que saber otra clave adicional que tú creaste para estas aplicaciones. Eso, la verdad, a mí me pareció algo brillante. La verdad, algo excelente. Y en general el teléfono tiene varias curiosidades muy cool. Por ejemplo, a ver, esta me flipó. Miren, tenemos acá nuestras aplicaciones, ¿no? Tenemos varias abiertas, ¿no? Entonces, a ver, supongamos que estamos en YouTube, ¿no? Estamos en YouTube. Queremos estar viendo un video, pero también queremos estar haciendo otra cosilla. Entonces, nos vamos a todas las aplicaciones y digamos que a la vez que estoy en YouTube, quiero estar curioseando YouTube Music, ¿no? Entonces, esta es YouTube Music, acá tengo YouTube. Lo que tengo que hacer es dejar apretado y con este de acá, chequen, ya tengo las dos aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Tengo YouTube Music por acá, por acá tengo mi multitasking, ¿ok? Aprieto esta, búngale. Ya tengo YouTube abajo. Entonces, YouTube acá estoy scrolleando, YouTube Music acá de igual manera. Y a ver, eso con muchas cosas. Tal vez tienes notas acá y acá tienes YouTube. Estás viendo un video mientras haces tu tarea, por ejemplo. Y esta otra también está cool. Miren, nos vamos a las aplicaciones y tenemos, supongamos, YouTube Music. Lo quiero poner en una pestañita chiquita. Entonces, miren, aprieto aquí, boom. Entonces, mientras tengo mi pantalla principal de mi teléfono acá, tengo YouTube Music aquí. Y esto lo puedo mover de un lado a otro de la pantalla. Ahí está. Miren, lo pones en la esquina. Entonces, tienes chiquitito tu YouTube Music, ¿no? Y ya puedes estar haciendo otras cosas mientras tienes tu aplicación aquí abierta. La verdad, eso me pareció brillante, brutal. Y entre otras curiosidades, tiene carga reversible. Es decir, que tú puedes cargar otro dispositivo usando este como batería. La carga no es inalámbrica, vaya, no es de tacto. No es de estos teléfonos que tocas aquí, pones acá un teléfono y te lo va a cargar. Sino que es todo con cable. Chequen, se los demuestro. Voy a conectar acá, ¿ok? USB-C. Por acá tengo el Lightning, el de iPhone. Entonces, conecto este a mi teléfono. Y listo, ya estoy cargando, ¿ok? Ya mi batería, ya mi batería está siendo cargada con este dispositivo. Entonces, a ver, no sé, supongo que para hacerle el paro a un amigo, ¿no? Nada más de igual y no presumas tanto esa función, ¿no? Porque ya tus amigos te van a agarrar de bajada. Ahora, tráete tu Xiaomi. Tú que puedes cargarlo. Y te van a drenar la batería. Entonces, miren, es algo cool del teléfono, pero que yo mantendría en secreto. Ah, y bueno, ahora sí pasemos a, claro que sí, algo de lo más importante en un teléfono. ¿Qué tan buena o qué tan mala es la calidad de su camarón? Y a ver, siendo muy sincero, el Xiaomi Poco no me sorprendió en ese aspecto de la cámara, ¿ok? No me sorprendió, pero tampoco me puedo poner muy exigente porque recuerdo que es un teléfono de 170 dólares. A ver, cosita número uno que no me encantó. El teléfono cuenta con tres cámaras, ¿ok? Una de estas es 48 megapíxeles, algo muy impresionante. Pero que sinceramente no sé qué tanto uses, ¿ok? La otra cámara es nada más, tiene el uso como de detectar la profundidad en los retratos y darte así una mejor foto. Ok, todo chido. Y la otra cámara es macro, ¿ok? Que macro... A ver, todo chido, ¿ok? Todo bien con un lente macro. Si tal vez eres un amante de la fotografía de naturaleza. Si te encanta fotografiar insectos. Pero hoy en día creo que es mucho más popular, ¿ok? Vende mucho más y sinceramente es muy útil el lente wide, ¿ok? El lente gran angular. ¿Qué es esto del lente gran angular? En caso de que no sepan, ¿ok? El lente gran angular es que básicamente tienes tu lente normal, picas acá y miren eso. O sea, miren. Es el normal wide. Plácale, plácale. O sea, como lo dice su nombre en inglés, wide ancho. Yo creo que los teléfonos si van a tener tres cámaras, una de ellas debe de ser wide, ¿ok? Wide es vida, wide es amor. Otra función de la cámara que está bien intencionada, pero la ejecución es un poco mala. La cámara lenta, ¿ok? Cámara lenta en este teléfono solamente graba a 120 cuadros por segundo. Que a ver, 120 cuadros por segundo está bien, pero si la calidad en sí de la cámara es muy buena, si agarra bien los colores, bien la luz. Este teléfono la verdad no hace muy bien eso. Miren, acá les enseño tantito de lo que capturé aquí prendiendo el encendedor, ¿no? La típica prueba. No sé, no me convence, no me encanta. Sirviendo una cerveza, ¿ok? No se ve tan épica esa imagen. No es realmente lo que estamos buscando cuando pensamos en cámara lenta. Pero recuerdo una vez más que es un teléfono de 170 dólares, entonces no me puedo poner tan exigente. Ahora, lo que sí está cool, ¿ok? La función que está cool es la función de los 48 megapíxeles, ¿ok? Así como se escucha, así como se oye, 48 megapíxeles. Y la verdad es que logra una calidad de foto bastante buena, ¿eh? Ahí sí, si le debato es porque estoy siendo súper exigente, estoy siendo un tremendo mamabicho. Porque sí está buena, la cámara está muy buena y más aún cuando recuerdas que se hacían 70 dólares. Miren esta calidad de fotos, incluso te da un enfoque como selectivo muy bonito, muy chulo. Aquí Arisita puso su mano enfrente, podemos ver que enfocó muy padre su mano, se ve ella difuminada de fondo. Eso, guau, está lindo. Es una cámara pro, pero solamente esa, ¿ok? Solamente la de 48 megapíxeles te logra esa calidad. En cuestión de la calidad de video, pues a ver, la verdad no es tan buena, pero tampoco es tan mala. Nos da calidad 1080 a 30 cuadros por segundo o 720 a 30 cuadros por segundo. Entonces, sí te graba en HD. Ahora, nada más para que quede claro cuál es la calidad de video, ¿ok? Para que tengamos la muestra como tal, la voy a grabar acá tantito. A ver, esto que estoy grabando es la calidad de mi cámara, ¿ok? Me estoy moviendo de esta manera, fluye de esta manera, se escucha de esta manera. Vamos a ver ahora con el teléfono en el modo de 1080, ¿ok? Full HD, 30 cuadros por segundo. Ahí estoy grabando con el Xiaomi Poco, ¿ok? Con la cámara, la trasera, ¿ok? Ahí estoy grabando. Vean cómo se mueve, vean cómo me encuadra, vean cómo se ve la calidad. Me muevo así, cuál es el shake, cuál es el sonido. ¿Ok? Ustedes lo están calando, ahora sí que ustedes juzguen. Vamos a ver ahora con la cámara frontal. Este es el video con la cámara frontal, o sea, la cámara de selfie. Así se mueve, así es como fluye, así se escucha. Ok, ustedes juzguen, ustedes calen, definan, analicen la calidad de la cámara del Xiaomi Poco. Otras cositas a resaltar, a foto nocturna. Tomé unas cuantas fotos nocturnas. La verdad, no estoy impresionado, ¿ok? No estoy sorprendido, pero supongo que está cool que tenga esa función. Y, ah, algo que está súper bien también es que puedes grabar pantalla, ¿ok? Directo con el dispositivo. Y la verdad lo hace bastante bien. Incluso puedes tú ponerle qué tipo de resolución, ¿ok? Graba hasta 1920, súper bien. Puedes seleccionar hasta 30 cuadros por segundo. Puedes elegir si quieres que grabe el sonido del teléfono, de lo que está pasando aquí. O bien tu voz con el micrófono. Tú puedes ir narrando lo que está pasando. Puedes ponerle que se vaya mostrando dónde vas tocando la pantalla y demás. Y la verdad está bien fácil. O sea, aquí le pones grabar, ¿ok? Ahí ya estamos grabando la pantalla. Entonces ya ahí está grabando todo lo que sucede. Y tú puedes mover este controlito así, da, me estorba acá, me estorba acá. Y de verdad es fluido. Sí graba bastante bien. Eso me impresionó bastante. Sí, sí, lo diría así, lo hace muy, muy bien. Pues creo que con eso se termina de abarcar lo que hace este telefonito, la verdad, tan económico. Y tan impresionante en muchas cosas. Me ha gustado, la verdad, bastante. Y cuando recuerdo el precio, digo, uf, no, me ha encantado. Está brutal, está buenísimo. Lo digo nada más por si las Flys, esta no es mención pagada para nada. Pero Xiaomi, si quieres por ahí patrocinar a Luisito Tecnología, ¿se aprecia? Claro que sí, claro que sí, se agradecería. Eso es todo por ahora, amigos, amigas. Cuéntenme, ¿me faltó decir algo de este teléfono? Algo no lo dije con suma precisión. Pueden ponerlo aquí abajo en los comentarios. Se aprecian sus colaboraciones. Y como siempre, nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pinpollo tecnológico ahorrador que se ha dejado impresionar por la cantidad sorprendente de 170 dolaritos.